¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a esperar unos minutos para que se puedan ir conectando las personas y pueda replicar los links y procedo a presentarles a la persona que nos acompaña hoy en esta jornada de entrevista. Bienvenida Susi. Bueno, primero agradecerles a todas las personas que se van conectando. En primer lugar, sin pensarlo, ya estamos llegando a la tercera semana en esta programación de difusión de todos los contenidos del Instituto Eleusis y en las cuales, como saben, los sábados estamos teniendo invitados que nos puedan colaborar para ampliar mucho más estas visiones de ciertos conceptos importantes y sobre todo también hablar sobre la coyuntura actual en la que estamos pasando. Tengo el agrado de presentar nuevamente en el espacio a Javier Charme. Javier Charme es un psicólogo clínico con orientación transpersonal, director y profesor en la formación transpersonal Grof América Latina y en psicología transpersonal y terapia holotrópica. Se formó en forma cercana con el profesor Stanislav Grof. Tiene un máster en psicología de oriente y occidente del Instituto Californiano de Estudios Integrales. Es conferencista internacional en temas de psicología y psicoterapia transpersonal y se especializa en el uso clínico de estados holotrópicos de conciencia. Por lo cual quiero darle la bienvenida y un favor recibirlos con todo el cariño del mundo. Bienvenido Javier. Hola Milker, buenas noches. Mucho gusto estar aquí de nuevo contigo. Listo. Y hoy día nos toca un tema muy importante como es este tema de supervivencia planetaria. Y nos gustaría que por favor me dijiste antes de iniciar esta transmisión que tenías un PPT que mostrarnos y me encantaría que podríamos empezar por eso para poder escucharte. Sí, claro. El tema que habíamos quedado a conversar hoy es un poquitito la evolución de la conciencia y la supervivencia planetaria. Y esto desde una perspectiva transpersonal particularmente voy a estar hablando del trabajo del doctor Stanislav Grof. Él es un médico psiquiatra checo, el psicoanalista, ¿no? Y en el año 54 empieza a hacer trabajo psicoterapéutico con un compuesto muy novedoso que es el LSD 25. Y estuvo cerca de 20 años dirigiendo sesiones clínicas y equipos de investigación psiquiátricos, científicos, en relación a la psiquiatría, ¿no? Cuáles son los orígenes de los problemas emocionales, cómo se manifiestan y cómo se puede lidiar con ellos. Y lo interesante es que los estados holotrópicos, que son los que se catalizan a través de diferentes medicinas, con la respiración holotrópica, por ejemplo, te permiten tener un punto de vista privilegiado para poder mirar el inconsciente. Y esto es porque cuando se abre la conciencia y entra en un estado no ordinario o holotrópico, la conciencia espontáneamente, al bajar las defensas y energizar la psiquis, empieza a surgir aquello que está buscando procesarse. Aquello que está en el profundo del inconsciente y que está generando como cierta perturbación. Y esa energía intrasíquica está por detrás de los síntomas emocionales que construyen la psicopatología. Entonces, si te acuerdas, Mirce, la semana pasada estuvimos conversando de eso, mostré algunas imágenes y me mantuve más en la parte clínica. O sea, un poco la diferencia con la psicología yunguiana y lo que mostraba la investigación en términos personales sobre el inconsciente humano, que hablamos que era de una dimensión biográfica, obviamente, donde hay traumas, cosas que te ocurrieron, cosas que te faltaron. Y luego un nivel perinatal del inconsciente, cercano a nacimiento. Y luego está un nivel transpersonal del inconsciente que se corresponde bastante con el inconsciente colectivo. Entonces, traumas en esos diferentes niveles se agrupan en lo que sea un sistema de experiencia condensada y eso es lo que sostiene los síntomas que uno experimenta en el consciente común, en la conciencia ordinaria o normal y lo trópica, le decimos. Entonces, hoy día lo que queríamos explorar, la invitación es como a reflexionar un poquitito sobre lo que nos muestra esta investigación en relación a lo cultural, a la evolución de la conciencia en su conjunto como especie y cómo se relaciona eso con nuestro propio inconsciente colectivo, dónde están las huellas, las heridas ahí, dónde se origina la base del problema y luego qué es lo que podríamos hacer para tratar de solucionarlo. Y esto, obviamente, ahora vamos a hablar de temas políticos, sociales, ecológicos y esto no busca simplificar problemas que son sumamente complejos, donde hay dimensiones políticas, sociales, económicas, etcétera, ¿no? Pero sí busca dar una visión clara sobre cuáles son los orígenes de los problemas de la psiquis humana, de dónde vienen y qué es lo que podemos hacer con ellos. Entonces, lo que quería conversar hoy día es el tema de la evolución de la conciencia y supervivencia planetaria, y como bien decías, has tenido unos powerpoints para compartir, aquí voy el primero. Creo que tú me puedes ayudar con la compartida de pantalla, no sé si me... ahí la veo. ¿La puedes ver, Miguel? Sí. Sí, sí, sí la vemos. Buenísimo. Entonces, primero decir que estamos en una crisis mundial, planetaria, gigantesca, probablemente de las más grandes que jamás haya tenido el planeta Tierra, y no me refiero solamente al coronavirus, sino más bien a la crisis ecológica y humana, social que está viviendo el planeta y que nos está llevando por primera vez al borde de la extinción. O sea, estamos en este momento en un nivel tan grave que estamos llegando a una encrucijada, en la que hacia un lado está la destrucción de muchísimas especies, de los medios ambientes, de los hábitats donde vivimos, ¿no? Un acrecentamiento de la injusticia social y en la otra dirección está el despertar, el sanarnos, el hacernos conscientes y pasar como un nuevo nivel de conciencia a nivel planetario, ¿no? Que pongamos otros valores, otros intereses, y con una visión mucho más profunda de la vida, más integral, que entienda la interrelación de todas las cosas. Entonces, Gros, después de hacer toda esta investigación de la conciencia, se da cuenta que este problema de la psiquis humana se relaciona con muchos temas, ¿no? O sea, la investigación moda de la conciencia, lo que muestra sobre la conciencia humana, hace por un lado revisar la ciencia, los paradigmas newtonianos, cartesianos, materialistas de la ciencia, y darse cuenta que para entender el misterio de la psiquis del ser humano en la totalidad, necesitas un paradigma mucho más amplio, ¿no? Más sistémico, interconectado, más similar a la visión del mundo que nos otorga hoy en día la física cuántica. Entonces, la aplicación de esta comprensión psicológica, psicodinámica, psicodinámica, a los problemas sociales, es muy importante, porque nos permite ir más allá de una interpretación meramente biográfica, psicoanalítica, ¿no? Y cambiar el énfasis, ponerlo en una dimensión más profunda de la psiquis. Y este movimiento no es un movimiento antojadizo, teórico, como con capricho, sino que es resultado de una observación muy, muy concreta, y es que cuando tú abres la conciencia de un ser humano en un proceso de introspección profundo, holotrópico, catalizado con cualquier medicina psicodélica o con respiración holotrópica, ocurre que el ser humano revive su experiencia vital así amplia. Y en ese proceso de curación, ciertas cosas psicoanalíticas ocurren, sin duda, traumas por acción, cosas que nos hicieron, que nos generan rabia, violencia, incomodidad, cosas que nos faltaron a nivel biográfico, poco pecho, poco cariño, poco amor, ¿no? Y eso comprueba muchos insights de la psicología profunda de muchos autores que tienen razón. La psique a nivel biográfico se puede apretar por muchas diferentes temáticas, hay muchos momentos que pueden ser traumáticos. Sin embargo, trabajando con miles de pacientes psiquiátricos, doscientas y tantas personas moviendo, cuando muchos voluntarios sanos, ¿no? Se dan cuenta que si tú haces terapia con dosis bajas, más pronto que tarde atraviesas la biográfica o lo sanas, llegas al inconsciente perinatal. Y te encuentras en vivo y en directo, y esto si es con dosis altas, puede ser incluso desde la primera sesión, te encuentras en vivo y en directo con tu gestación y con tu proceso de nacimiento. Y si sigues trabajando, esas mismas matrices perinatales te van abriendo directamente al inconsciente colectivo, donde te encuentras con energías colectivas muy concretas. Y esto es una observación, como te digo, clínica, científica. Esto no es solo una teoría, sino que si tú abres la psique de una persona y esto se puede probar, terminas todo ser humano reviviendo, más pronto que tarde, su nacimiento y el inconsciente colectivo, además del biográfico. Entonces, desde ahí, se puede comprender muchos de los problemas que están ocurriendo en el mundo hoy en día y que tienen que ver, en pocas palabras, con una falta de madurez interior, de crecimiento, de sanación, de curación, de la psiquis humana, y que por ende, como está confundida, no procesada, no bien nacida, tiende a generar ciertas energías, ciertas visiones de mundo, ciertas actitudes, que están por detrás de grandes problemas que vemos hoy en día. Entonces, estamos en crisis global, decía, y esta crisis tiene probablemente tres aspectos fundamentales a la base y el primero tiene que ver con la violencia. El ser humano es tremendamente violento y si tú ves la historia de la humanidad, podemos ver que ha habido, la violencia llega a dimensiones que son realmente inmensas, inentendibles, inimaginables, y ha provocado literalmente cientos de millones de muertos a través de la historia de la humanidad. Esto se muestra en incontables guerras como las que pueden ver aquí en el PowerPoint, ¿no? Montones de revoluciones, todo lo que fue, por ejemplo, la Inquisición, toda la gente que fue sacrificada a través de diferentes culturas, las dos guerras mundiales gigantescas, dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que somos justos y vemos, tú ves la historia, te das cuenta que la violencia ha sido un impulso gigantesco, ¿no? Entonces vemos acá Alejandro Magno, el imperialismo, conquistas diferentes, las cruzadas, Inquisición, todos los conquistadores y lo que hicieron los diferentes continentes, ¿no? O sea, acá en Sudamérica, por ejemplo, los españoles no vamos a decir que fueron muy tiernos ni muy justos, tampoco la Inquisición, ¿no? etcétera. Podemos hablarles con el genocidio de los nativos americanos, Napoleón y tantos, tantos, tantos otros. Y nos damos cuenta que hay un derramamiento de sangre ridículo, ¿no? Si pensamos en las primeras de la guerra mundial, segunda guerra mundial, la primera, cerca de 30 millones de seres humanos murieron. Y la segunda, casi el doble, o sea, cerca de 60 millones de personas. Hemos visto, ¿no? En las últimas décadas, el holocausto, las matanzas de Stalin, los chinos en Tíbet, a mí me tocó vivir en parte del apartheid en Sudáfrica, y todas las dictaduras que nos han tocado mucho los que somos sudamericanos, ¿no? Y que fueron largas, violentas, con mucho desaparecido, con mucha revolución, y después ver la violencia mucho más allá de lo necesario. O sea, está bien, tú quieres apresar a alguien, quitarle la libertad, pero cuando tú ves los campos de concentración, por ejemplo, las cárceles, empiezan a ocurrir cosas ahí que salen desde la psiquis más profunda, más enferma, y generan cosas horribles, ¿no? Se empiezan a desplegar muchos elementos que son propios, que no se pueden explicar desde simplemente un nacimiento, que realmente son propios de las matrices perinatales y dimensiones transpersonales del inconsciente. Por otro lado, tenemos una codicia insaciable, tremenda, que está por detrás de un capitalismo que podríamos decir que es salvaje y que nos lleva hacia una visión de mundo donde estamos tan infelices e incómodos internamente que buscamos un crecimiento externo ilimitado y de cierta forma desmedido. Y no nos damos cuenta muchas veces en este querer, querer más y más que lamentablemente los recursos del planeta no son infinitos, no son eternos, sino que son literalmente limitados y muchos de ellos no renovables. Entonces hay suficiente en el planeta para cierta cantidad de seres humanos bajo ciertas condiciones de vida. Tal vez algunos de ustedes saben que hay estudios que muestran que si hoy en día llegara todo el planeta al nivel de consumo de Estados Unidos, necesitaríamos entre tres a cuatro planetas para poder sostener eso. Y como saben, obviamente solo tenemos uno. Entonces esta codicia insaciable hace que haya un consumo desmesurado y que esta codicia pareciera que no tuviera fin. O sea, no basta con un Peugeot después que era el BMW, después que era el Ferrari, después que era el Bentley, entonces son 50 metros, 80 metros, 200 metros, 500 metros, y como dice el dicho, la ambición del ser humano no se satisface ni con una montaña de oro. Entonces es importante ver desde dónde viene esta violencia, desde dónde surge esta tremenda codicia, ¿no? Y el problema es que hoy en día realmente está amenazando la posibilidad de vivir en el planeta en su conjunto. Ya no es como cuando habíamos, no sé, 50 millones de personas, mata animales desmedidamente, ocupa terreno, pero el planeta es grande. Hoy en día estamos con unos 7.300, 400, no sé cuánto, millones de seres humanos, 7.400 millones de seres humanos. Y seguimos trabajando como si funcionando mentalmente, como si hubiera que cada vez crecer más el consumo de cada país y seguir reproduciéndonos como si fuera el planeta infinito. Y eso claramente no es así, ¿no? Entonces vemos que hay procesos tecnológicos hoy en día que hacen que sea muy diferente el nivel de usurpación que hacemos del medio. Posibilidades industriales, ¿no? Y también ciertos avances tecnológicos que nos llevan hoy en día a amenazas tan grandes como las guerras atómicas, ¿no? Entramos en una carrera armamentista donde hay suficiente bomba atómica para destruir varias veces el planeta y seguimos haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, ¿de dónde surge esta violencia, estas ambiciones, este poder, estas necesidades? Y nos damos cuenta también que hemos estado en esta locura contaminando todo. El agua, la tierra, el aire, los alimentos, ¿no? Actuando de una forma bastante ciega, ¿no? Y más encima hemos sido tremendamente injustos desde una perspectiva tanto social donde un capitalismo, neoliberalismo nos ha llevado a tremendas injusticias, ¿no? Donde literalmente en el mundo, todo en este mundo lleno de riquezas, cada día muere mucha gente de hambre, mientras otros realmente guardan y guardan cientos de miles de millones, lo que es poco comprensible, ¿no? Tremenda injusticia social donde nos damos cuenta, y esto lo he puesto, por ejemplo, la crisis actual muy de manifiesto, ¿no? que si no tienes dinero te puedes morir, ¿no? O sea, la salud, la educación se han vuelto bienes exclusivos para ciertas personas. Entonces, esto obviamente, detrás de todas estas luchas hay una conciencia de que hay una gran cantidad de injusticia a nivel planetario, a nivel de política, social, etcétera. Y al mismo tiempo somos tremendamente injustos con otras especies y con el medio ambiente. Esta idea como de ir y multiplicados, ¿no? Como que lo agarro, le pego un palo y me lo como. Voy, lo chopeo, lo hago, lo hago producto y me lo meto al bolsillo y no nos damos cuenta que eso que te estás comiendo es tu madre, te estás comiendo a Dios, te estás comiendo a ti mismo. Entonces, nuevamente, si fuéramos 25 en el planeta, agarra guirre, todo tuyo, pero 7300 millones de personas no podemos seguir con esta forma de pensar porque simplemente no da. Y la injusticia hacia los animales, la inconsciencia, la violencia, incluso maldad. O sea, tratamos a los animales como si fueran cosas, como decía todavía la Paula, claro, decirle animal y como si estuvieras degradándolo por decirle animal, ¿no? O sea, un animal es algo sagrado, hermoso, bellísimo, que es como tú, igual a mí, siente, piensa, reacciona, ama, ama a su familia, está en sus grupos, ¿no? Y los tratamos como si fueran un ingrediente para mi sándwich. Entonces, los torturamos todo el día y después los matamos violentamente y esto nos parece obvio y natural también, ¿no? Entonces, estamos en momentos donde hay realmente que replantearse todas estas cosas, ¿vale? Cuando yo compro una botella de agua y me tomo cuatro sorbos, ¿ameritan esos cuatro sorbos una botella que dura siglos en reciclarse? Cuando estoy comiéndome mi hamburguesa, ese kilo de carne merece los ciento cincuenta mil litros de agua, merece el maltrato animal, merece el consumo desmedido de espacio, o sea, la deforestación del Amazonas está en gran parte basada en la ganadería. Entonces, más carne como, más agua a uso, más contamino, más espacio. Entonces, creo que estas crisis están llamando un cambio del ser humano, pero tenemos que empezar a medir un poquitito más hasta dónde puede llegar nuestra actividad en el mundo, ¿no? Entonces, básicamente estamos muy alienados de nuestra madre, de la tierra, de la Pachamama, y hemos perdido una forma consciente de comportarnos en muchos sentidos. Y es posible que esto también esté detrás de incluso del mismo coronavirus, ¿no? Estas son reacciones como se nos llama a esta misma forma de reaccionar tan violenta, tan ciega, tan injusta. Entonces, cuando hablamos de la violencia y la codicia y la tercera que voy a tocar más adelante es la ignorancia. Cuando hablamos de la violencia y la codicia, estos no son temas nuevos, ya que han sido estudiados en la psicología, no somos los primeros en darnos cuenta que, pucha, que hay violencia en el ser humano y que hay ignorancia y que hay muchas emociones aflictivas, como uno podría decir, ¿no? Sin embargo, esta cantidad de ignorancia no podría ser explicada en tu perspectiva en términos biográficos. Por ejemplo, tú ves las revueltas, las masacres, de nuevo, los campos de concentración y lo que ocurre ahí y es difícil explicarlo porque tu mamá no te llevó al circo, porque era un poco fría, porque cuando salieron los dientes, eso me generó violencia o muchas otras visiones biográficas, ¿no? Las cuales las hay y las quiero revisar muy brevemente, ¿no? Las teorías actuales de la violencia dicen, por ejemplo, que la agresión humana tendría un cierto origen animal y bueno, no nos olvidemos que somos animales y es cierto que hay un aspecto de eso, sin embargo, por ejemplo, me mencioné otro día mis dos gatos son animales y son lo más amorosos que hay, son tiernos, son regalones, tú no los ves torturando, matando, violando, con ese nivel de agresión que ves en el ser humano en las noticias en la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, Darwin hablaba que el más fuerte sobrevive, ¿no? La evolución de las especies y que el más apto pero de cierta forma más fuerte es el que se impone. Después hablaba Morris, por ejemplo, de esta idea de que somos monos como el simio desnudo. Hablaba Wilson Dawkins de esta idea de que hay un género en el ser humano que es egoísta y que nos lleva a pensar solamente en nosotros. De que hay egoísmo lo hay, pero es difícil pensar que sea genético porque sí han habido culturas y seres humanos que han ido mucho más allá de este egoísmo. Después, por ejemplo, está McLean que habla del cerebro triuno, porque hay una parte más reptilínea, como dice ahí, otra dimensión que es más mamífera y luego el neocórtex es más propiamente humano. Entonces, el neocórtex se sienta en esta parte reptiliana mamífera. Después hay teorías psicológicas, por ejemplo, Freud habla de la violencia humana y dice que, por ejemplo, tiene que ver con la etapa oral donde hay mucha carencia o mucha sobregratificación y nos deja todo el tiempo queriendo más, 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 por ejemplo. Que hay una parte de ambición que tiene que ver con lo anal, como lo anal y el oro, esta cosa de buscar más y más y más en lo material y luego una dimensión sexual que tiene que ver obviamente con la dimensión fálica, ¿no? Luego, por ejemplo, Jung explica la agresión como en términos de energías arquetípicas, Rank habla que parte de la violencia y la agresión tendría que ver con un intento inconsciente del destruir al otro, el abrirlo, el partirlo, habría como un deseo de volver al vientre por ejemplo, Reich dice que la agresión a la violencia se relaciona con energía sexual bloqueada, ¿no es cierto? Que no se ha podido liberar, sin embargo, cuando vemos nuevamente la magnitud de la violencia detrás de guerras, por ejemplo, es difícil pensar que esto solamente sea energía sexual y después hay visiones como la de Gilman, por ejemplo, que habla de lo arquetípico de la guerra, por ejemplo, y esto que existe claramente en un nivel tanto arquetípico como individual. Entonces, han habido muchas teorías que tratan de explicar estas diferentes dimensiones humanas desde lo biográfico. Sin embargo, como les decía, el tema es que cuando tú haces psicoterapia y llegas a un nivel bien profundo de la psiquis, atraviesas lo biográfico y te das cuenta que los niveles más profundos de violencia están realmente en un nivel perinatal del inconsciente. ok, entonces, lo interesante es que podemos ver como les decía que hay dos dimensiones perinatales cercanas al nacimiento están, divide el nivel perinatal del inconsciente en cuatro matrices perinatales que son como cuatro tipos de experiencias donde un ser humano suele entrar y es porque ahí suele quedar o puede quedar gran cantidad de trauma. Entonces, está la segunda matriz perinatal y lo vimos en la charla pasada donde hay incomodidad, asfixia, victimización, el no poder salir, una sensación muy, muy existencialista en el sentido de que el ser humano no estar muy incómodo en la realidad, asfixiándose sin espacio, sin salida, sin posibilidad. Esa es la segunda matriz que es uno de los orígenes y que, bueno, obviamente el confinamiento es muy saturnino, ¿no? Y obviamente desde afuera gatilla estas sensaciones que están en el inconsciente y esto también tiene un aspecto astrológico también arquetípico donde está toda esa sensación de desconexión con la realidad y luego tenemos también la tercera matriz perinatal donde el bebé se encaja en el canal de parto y empieza a luchar y con la asfixia, dolor, se le deforma la cabeza, hay mucha angustia y mucha rabia también y esa rabia genera una excitación neuronal también pero de mucha violencia donde hay agresión que es el bebé tratando de nacer y la autoagresión, el superego salvaje que es el canal de parto dándole duro. Entonces, la tercera matriz perinatal hay sexualidad, violencia, agresión y autoagresión, hay aspectos de fuego que tienen que ver con la experiencia en muchas personas de atravesar antes de liberar ese vampiro catártico y muchos aspectos escatológicos en el sentido de cosas relacionadas con la muerte pero también lo escatológico como orina, caca, sangre, porque el bebé está en contacto con todo eso, ¿no? Tanto en el cuerpo de la madre como en el mismo. A veces, por ejemplo, cómeme coño y eso es porque llega a hacerse caca del esfuerzo que tiene que hacer. Entonces, esa violencia, la agresión es muy cercana a la excitación sexual y a ese building sexual. Entonces, en ese momento el bebé no puede distinguir qué es cada cosa. Entonces, se activa completamente y tiene la primera activación sexual en un contexto sumamente delicado que es este contexto de vida y muerte. y esto lo hablamos la vez pasada te permite entender muchas psicopatologías a nivel personal muy graves donde hay desde toda la psicopatología sexual hasta también, por ejemplo, diferentes formas de suicidio. Una persona que tiene la matriz 2 trata de volver a la matriz 1 y busca un suicidio que se llama no violento. Tomar fármacos y dormirse, asfixiarse, por ejemplo, cortarse las venas en una tina caliente es tratar de volver ese estado de desconexión como de ahogarse puede ser no tratar de volver a la matriz 1 y que está en la matriz 3 en el inconsciente busca una liberación violenta, agresiva, explosiva y un tipo de suicidio en esa línea más bien tirarse al metro chocar el auto volarse los sesos en cualquier forma el araiquiri algo que sea agresivo y luego una explosión que tenga estos elementos violentos, sangrientos, explosivos y una liberación a través de eso que en realidad es el inconsciente buscando un egocidio una muerte del ego y una apertura a un nivel más profundo de uno mismo y este egocidio es totalmente necesario y ocurre en la medida que vamos trabajando estos niveles del inconsciente y luego podemos llevar esto al inconsciente colectivo a lo social a lo colectivo y ver cómo es que estos estos impulsos muy poderosos en el psiquismo humano se desatan en situaciones como de guerra revoluciones como las que veníamos mencionando antes y de esa forma es como tú puedes explicar que gente normal bondadosa ¿no? de pronto parece un demagogo un líder un Hitler un Stalin un quien sea y mueve ciertas ciertas teclas ciertas teclas en la psiquis que hacen que la gente entre en mode de supervivencia desesperada y que tengas la capacidad de ir a meterte en una lucha a matar a otros atacar conquistar con la idea de que eso te va a salvar o te va a liberar entonces en esto quería profundizar hoy día y tiene que ver con que jamás me voy a matar ser más de eso ok vamos primero este estudio que se está se llama la investigación moderna de la conciencia y es como les decía este conjunto de miles de casos de investigación clínica psiquiátrica que muestran que la psiquis humana es más amplia ¿no? entonces viendo este trabajo un día llamó al doctor una persona que es un psicoanalista que fue el padre de la psicohistoria de los fundadores que se llama Lloyd de Moss y la psicohistoria lo que hace es tomar muchas situaciones de guerra muchos conflictos sociales a través de la historia toman a los dictadores a los líderes y tratan de explicar lo que ocurre a través de lo que ocurrió en la en la crianza en los tipos de crianza tanto a nivel colectivo como en la vida específica del dictador el revolucionario etcétera ¿no? y es un trabajo muy 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 interesante o sea básicamente tratan de unir la niñez y la crianza con la historia entonces este señor de Moss en un momento hace un estudio donde él toma 17 situaciones de revoluciones anteriores previas de diferentes desde muy antiguas hasta algunas bastante recientes lo que él se da cuenta es que antes de las guerras y durante y luego también la explicación de lo que va a ocurrir después que todo ese proceso todas las pancartas los discursos todo lo que tiene que ver con las imágenes que se mueven son a la conclusión que él llega independiente del trabajo de Groff es que tienen un profundo contenido perinatal entonces eso de cierta forma confirma también lo que decía Groff y es que se movilizan estas energías de la psiquis y nos damos cuenta que el demagogo el líder finalmente más que un gran líder que motiva o inspira a las masas es casi como un basurero colectivo que representa o que encarna aspectos de la sombra de la cultura y de cierta forma los legitimiza y les da rienda suelta entonces dejemos tener algunas imágenes después más adelante vamos a ver que estos simbolismos también no solo en las situaciones sociales sino también están por ejemplo en la guerra bueno aquí hay algunos ejemplos por ejemplo el niño de la independencia está luchando por nacer la monarquía ha sido tomada por la garganta y es forzada de elegir entre dejarse estrangular y realizar un último esfuerzo desesperado para defenderse del ataque todo esto es perinatal no puedo respirar no hay salida nos están aplastando esto por ejemplo es muy similar a lo que ocurrió recién en Estados Unidos con esto el I can't breathe no puedo respirar no hay nada que movilice más ansiedad y una una rabia biológica que no puedo respirar entonces si tú revistas esto no puedo respirar no puedo respirar genera moviliza impulsos inconscientes que te llevan a romper a saquear a quemar que nuevamente atravesar romper pasar hacia el otro lado quemar y creer que después de una revolución sangrienta va a ocurrir una liberación y esto está detrás de todos los fascismos de los movimientos revolucionarios comunistas donde se plantea que si logramos derrocar al opresor vamos a generar esta utopía comunista fascista no derechista izquierdista ¿no? y claro movilizan por ejemplo en el caso del comunismo los valores son lindos pero como no como son muy muy exitosas al momento de generar una revolución violenta pero no al momento de establecer este paraíso y este paraíso no se establece porque luego es tan lindo el paraíso que tienen que poner murallas como dice Gross vallas para que no se escapen la gente del paraíso lo mismo pasa en las revoluciones por ejemplo en las dictaduras ¿no? o sea logran movilizar la energía para que haya esta violencia de derroque pero no pueden cumplir con la promesa porque la promesa no se puede cumplir con promesas externas sino que tiene que venir de una transformación individual y cultural entonces aquí vemos muchos ejemplos el nacimiento del niño es inminente en Pearl Harbor Bin Laden volveremos a Estados Unidos un infierno asfixiante ¿no? lo que vemos en Líder son contacciones del nacimiento del nuevo Medio Oriente y así podemos seguir con muchas ¿no? y hay una mujer que se llama como ya viene ahí Carol Cole que estudia ella participa en muchos grupos donde vienen intelectuales que están detrás de del manejo de la energía atómica en Estados Unidos entonces son los grupos que deciden tanto mucho de la investigación pero también cuándo hay o no hay que usarla y ella también llega por su propio lado a la conclusión de que hay mucho simbolismo sexual y masculino en particular detrás de muchas de estas comunicaciones detrás de la guerra entonces por ejemplo hay muchos temas de crecimiento masculino y creación masculina entonces por ejemplo después del lanzamiento de bombas atómicas dicen felicitaciones a los nuevos padres apenas puedo ver el recién llegado el bebé se espera en tal y tal día o el bebé de Teller por ejemplo ¿no? el bebé fue concebido etcétera etcétera los dolores de parto continúan hasta que el trabajo esté hecho entonces siempre que la violencia se mueve sale no solo con temáticas biográficas sino que a la base se conecta con energía de violencia perinatal y esta violencia como decía antes tiene aspectos sexuales el bebé también en muchas patologías tanto psicopatología grave psicológica individual como en psicopatología social cultural como nuevamente el comunismo el fascismo las guerras las revoluciones etcétera el bebé nacido satisfactoriamente es un niño la luz en sus ojos discernibles de acá el doctor acaba de volver de forma entusiasta y confía que el pequeño niño es tan robusto como su hermano mayor etcétera muchísimos contenidos que hablan de esa visión quería mostrarles otro powerpoint un segundito bien mostrar un poquitito la tercera matriz perinatal creo que ahí están las cuatro matriz perinatales la primera conexión con la madre placer de placentero nueve meses de paraíso la segunda victimización sin poder salir saturnino y la tercera en particular que tiene mucho que ver con la violencia sigue la asfixia el dolor pero hay una lucha activa por nacer y mucho sufrimiento fetal entonces esta gran excitación y muchos elementos que provienen Javier disculpa que te interrumpa todavía no se ve la pantalla voy a dejar de compartir para que vuelvas a compartir ese PPT ¿ya? a ver ok listo puedes compartir de nuevo por favor ¿ahí? ¿ahí lo ves? perfecto ya se ve solo hay que ampliar nomás ah se fue el otro no está ahí arriba hay un habilitar edición ¿ahí lo ves? sí ya se ve el PPT que nos querían ok estoy hablando de las terceras matrículas penetrales en específico ¿no? sí lo que lo que tienes que hacer es ampliar el PPT el solo aprieta este habilitar edición que creo que te está evitando poder ampliarlo y colocar este el sí más déjame un segundito a ver ya ahora sí vuelve a compartir sí sí bien ¿ahí sí? sí perfecto solo nomás falta ampliar sí ahí sí ¿bien? entonces simplemente mostrarles un poquitito cómo estos temas de lo perinatal y lo lo agresivo lo sexual el entrada un túnel el ser oprimido opretado en conjunción con todo lo perinatal está muy presente en todo lo que es la política particularmente cuando llega hacia el nivel de agresión y agresividad hacia un otro entonces el otro expuesto es mostrado en términos perinatales y en esa en esa línea ¿no? entonces podemos ver la posición del feto estar atrapado sin calía esto es una sensación psicodélica el inicio de la segunda matriz que es como ser succionado tragado es el fin del paraíso es ser expulsado de la matriz uno y comenzar el viaje de nacimiento vemos otras imágenes hace un torbellino como un whirlpool un como se llama un remolino que te traga y la sensación de algo de muerte ¿no? porque es la muerte de un estado y el comienzo de otro la muerte de un estado acuático y el comienzo de un estado aeródico donde por primera vez respiras excretas vas al baño haces pipí cambian muchas funciones incluso del cuerpo entonces es realmente una muerte y un nacimiento por eso el contenido de morir y nacer es tan importante en la psiquis y lo que hablábamos la vez pasada es como la madre de los de los arquetipos de los mitos porque todo tiene que ver en un nivel muy profundo con el nacer y morir porque ya nacimos y en ese proceso ya morimos esto es de matriz 2 ser tragado engullido sentirse agredido temas de muerte y lo llevamos a la política la casa blanca no cada vez que tú me hubiese le iba a ser tragado entrar en un túnel eso genera genera cierto miedo Ronald Reagan la economía un pozo un hoyo debe ser tragado engullido y esto puede ser por una serpiente un pulpo una araña la araña es típica ¿no? y la serpiente también porque te traga te engulle o la araña que teje alrededor tuyo y te deja sin respirar sin poder moverte te saca por ejemplo a la mosca que anda en el aire y la agarra la pega y la estrangula ¿no? entonces todas estas metáforas mueven muy profundamente el inconsciente del ser humano el estilo americano al entrar a la OPEC hay un túnel que te traga tenemos ya un handle con el terrorismo Bush pidiéndole la plata después de sus guerras a las Naciones Unidas esto tiene que ver con ya no unión de situaciones que tienen que ver con energía atómica ¿alguien sabe acá que hay luz al final del túnel? la luz al final del túnel es nacer el túnel es el proceso del nacimiento esto es muerte al nacimiento entrar al inframundo para subir al supramundo pero cuando hablamos del inframundo por dios que asusta hay luz al otro lado del túnel Bush en cuanto a la guerra de Vietnam que también Irak lo perinatal no estar dentro del vientre tragarse engullido y estar ahí sin poder salir de ahí poco aire esta es como entrar al inframundo de cierta forma y el inframundo claro es el inconsciente profundo con todos los traumas biográficos pero también perinatales y nos conecta con todos los arquetipos de muerte de sufrimiento de violencia etcétera es interesante la geografía en cuanto a los junguianos que nos permite entender cómo es que se van modulando los arquetipos por qué una persona está más conectada con uno con otro y cómo cambiar esa modulación que te conecta con diferentes aspectos de la realidad vemos la vida a través de un lente y este lente está teñido por la biografía por lo perinatal y nos conecta con ciertas dimensiones transpersonales también se traga por un monstruo y nuevamente el dragón es otro clásico diferentes dragones psicodélicos holotrópicos holotrópicos psicodélicos Hong Kong pasando a ocupación china y China mostraba como un dragón que se lo está tragando ¿no? esta podría ser actual también no lo es pero podría no le doy un pulpo que te agarra que se está comiendo el comunismo que está atacando arañas psicodélicas holotrópicas explica también muchas de las fobias ¿no? ¿por qué alguien le va a tener miedo a un bichito tan chiquitito por ejemplo como una arañita ¿no? y es porque moviliza el inconsciente de cierta forma que genera una angustia tremenda y un instinto de supervivencia un terror que se vincula a un objeto pero obviamente no le pertenece araña es un dibujo de Groff una matriz dos tres tres en particular la violencia la agresión es el punzado aplastado atacado elementos de muerte ser tragado agullidos y nuevamente Saddam Hussein como una araña cuando yo al enemigo siempre se lo pone como el malo el otro el perverso la araña el pulpo el que nos está asfixiando no nos deja salir no nos podemos mover ¿no? siempre se echa la culpa hacia afuera y de esa forma se maneja en las masas entonces es importante muy importante que la cultura entienda estas cosas cosas que cuando aparezca el próximo demagogo que va a aparecer podamos entender lo que se está movilizando y no enganchemos de una forma tan fácil si ves por ejemplo todo lo que está pasando en Estados Unidos el romper el saquear romper ventanas quemar cosas el ataque la violencia la agresión las bombas de humo la violencia desmedida todos estos son elementos son bien perinatales o sea en la guerra de cierta forma la cultura entra como en un sueño en una fantasía colectiva de nacimiento y eso se empieza a jugar entonces por ejemplo en la guerra aparece este super ego de guerra que tiene permiso para todo entonces el líder por ejemplo muchas veces cuando alguien cuando hay una guerra le promete a los soldados que pueden tomar a las mujeres y violarlas cuando entran entonces estos son impulsos que te llevarían a la cárcel en cualquier cultura del mundo pero en un momento de guerra se ponen en pausa y se puede hacer lo que quieras de la misma forma que en una revuelta como está ocurriendo en Estados Unidos más allá de lo legítimo que sea de pronto empiezas a incendiar casas a golpear gente a romper cosas que ya va más allá de lo que estás tal vez justamente pidiendo ¿no? iracnofobia otra iracnofobia Milosevic el tema del petróleo en Rusia y Putin puesto como una araña ¿no? el capitalismo ¿no? el capitalismo también como normalmente como una araña ¿no? y no es que no lo sea yo creo que es un pulpo el capitalismo aquí la matriz 3 donde deja esta visión de los órganos sexuales femeninos como algo que te puede asfixiar matar castigar y claro la vagina dentada todas estas vinculaciones con el riesgo que produce el nacer y estar el inconsciente bien profundo porque ya te ocurrió el nacimiento es una situación sumamente compleja larga prolongada que te lleva muy cerca de la muerte el ser aplastado esto es una sensación psicodélica y podemos ver algunas imágenes de Giger que muestra esta situación ¿no? violencia agresión autoagresión lo contaminado y no poder respirar y está fumando problemas mucho en las revueltas también lo agresivo el apretón la idea de que nos están apretando estrangulando el discreet titans ¿no? el se aprieta el apriete mismo el perno se está apretando sobre nosotros entonces cuando mueven estas ideas los judíos no nos dejan vivir nos dejan salir los chinos son los que nos viven los comunistas los fascistas lo que sea está el presidente ¿no? no nos está haciendo este tipo de cosas genera una respuesta de violencia y supervivencia entonces no y como está saliendo de un líder que está muy conectado con esa energía de violencia cataliza de cierta forma esta energía a nivel colectivo y la potencia aplastados por el crédito Carter esta es una sesión psicodélica agarrado por un pulpo no asfixiado que son formas simbólicas y también dimensiones arquetípicas mitológicas con las que tú conectas desde el sufrimiento fetal se se de cierta forma se sintonizan desde ese espacio en la conciencia individual y se abren hacia estas experiencias ¿no? y lo podemos ver muy similar en diferentes situaciones políticas entonces es tanto el rebelde como el demagogo están de alguna forma en el mismo problema pues son están generando lo mismo el rebelde también está con la idea de que hay generar una lucha violenta agresiva que nos va a llevar a un nuevo orden y una gran felicidad y esa gran felicidad nunca llega porque a través de la violencia la muerte y el abuso la maldad no puede llegar a un nivel entonces simplemente como dice Gross muy bien van cambiando los participantes y se van turnando pero sigue siendo un sistema opresivo sobre otro sistema opresivo Bin Laden como un pulpo Japón sobre la Indonesia holandesa Estados Unidos siendo siendo tragado por un pulpo marino Carter al mando sin nada que hacer Milosevic sobre Serbia Coso como un pulpo entonces estas estas aparecen de forma muy regular esta este tipo de imágenes como dice de Moss en cada revolución que están todo el tiempo moviendo estas temáticas nuevamente este I can't breathe no puedo respirar imagínate moviliza algo muy 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 fuerte que llegó o sea una persona que murió y de nuevo totalmente legítimo tienen toda la razón pero la violencia que se genera que se destapa desde ahí está movilizando energías que no se pueden explicar en términos biográficos el sionismo como un pulpo paz británica el imperio inglés como un pulpo la caja blanca como un pulpo los momentos finales de tercera matriz el poder escapar finalmente de algo que se está agrediendo como elementos de muerte renacimiento de la muerte la agresión la exilidad y la salida al otro lado del túnel porque también la solución es podremos respirar libres seremos felices tendremos el espacio que necesitamos renaceremos en un nuevo mañana en una nueva normalidad lo que sea siempre es como un nuevo estado que vamos a lograr después de la crisis y es cierto que las crisis transforman y llevan con suerte bien llevadas te llevan a un nivel superior hay que tener cuidado con toda la parte negativa agresiva que se puede ir despertando también estas son todas sesiones holotrópicas psicodélicas partir de Obrero de Alemania Nazi entonces la araña la araña la serpiente todos los países del medio oriente representados como serpientes entonces de cierta forma se deshumaniza al otro se le pone como un enemigo malvado que despierta nuevamente esta necesidad de supervivencia que me lleva a tener a justificar la violencia hacia un ser humano hacia otro país por ejemplo a poder atacar a otra nación las armas las armas químicas que fue la excusa para Irak por ejemplo entonces me van a asfixiar me van a atacar vamos y destruyamos después se provoca que ni siquiera estaban pero son metáforas que mueven mucho India y Pakistán enfrentados atómicamente como dos víboras dos cobras Indira Gandhi contra los Sikh que es el petróleo y el petróleo como una serpiente el beso de la muerte el petróleo extranjero Reagan tratando de calmar la serpiente de los problemas económicos Alemania los aliados de Alemania sobre la Rusia y Rusia puesta como un pulpo como un monstruo placenta venenosa cuando Reagan se vuelve se vuelve un presidente se convierte en presidente cuando Lisa Rice embarazada el problema del Medio Oriente y lo nuclear en términos perinatales San José empeñado de energía atómica empollándola como una mala madre José un bebé horrible patoso la idea que te amarra que te asfixia que no te permite moverte y esa idea está detrás de la claustrofeta que no puedo salir no me puedo mover y moviliza una supervivencia un deseo de sobrevivir si tú quieres ver la rabia asesina agárrale a alguien en la cabeza y manténsela dos o tres minutos bajo el agua si tengo que matarte te mato porque necesito respirar entonces genera una rabia gigante para poder movilizar eso que me está amenazando y aquí ya llegando hacia el final de la tercera matriz y la posibilidad de salir la luz al final del túnel conectamos casi con la cuarta matriz perinatal Clinton y acá unas imágenes de los egipcios y cómo usaban ponían el estandarte de guerra ponían la placenta con el cordón umbilical del faraón entonces la guerra lo perinatal también esta es la más antigua que creo que he visto de Moss y déjenme mostrarles un powerpoint más un segundito por favor a ver ¿cómo era acá? ¿qué sería? ¿qué sería? este bien entonces finalmente quisiera ya vimos vimos el problema ¿no? esta energía inconsciente no procesada con dimensiones así como bien agresivas violentas de autoagresión etcétera y vamos un poquitito hacia qué entonces qué es lo que habría que hacer y lo que habría que hacer desde perspectiva es crecer y sanarnos en pocas palabras ¿no? finalmente todo este problema que estamos viendo ¿lo estás viendo se ve? ¿Milker lo se ve? sí se ve ok buenísimo entonces finalmente el problema de la crisis es psicoespiritual estamos en una crisis donde está por un lado la evolución de la conciencia y por otro la supervivencia planetaria y estas dos fuerzas están en una carrera peligrosa donde cuál va a ganar realmente no se sabe pero si no evolucionamos la conciencia la cultura humana es posible que destruyamos realmente una gran parte del planeta y una cantidad incontable de especies que nunca más van a existir probablemente en el universo entonces el valor de eso es gigantesco ahora para que la conciencia cambie hay una interrelación entre la conciencia y la cultura entonces la cultura nutre la conciencia del individuo y de esa forma vemos por ejemplo como en los países más desarrollados la cultura misma genera seres humanos bastante más conscientes y responsables por ejemplo en Noruega veía en Facebook que hace 10 años que la policía no mata a nadie ¿no? y lo llevamos a países menos desarrollados donde hay gran cantidad de violencia con esto lo que quiero decir es que la cultura permite que el ser humano se desarrolle de cierta forma de la misma forma los países nórdicos son mucho más conscientes en términos ecológicos sociales de género ¿no? entonces la cultura influye al individuo pero a la misma vez un individuo influye a su cultura entonces cuando un individuo realmente se transforma en una forma profunda tiene la capacidad de mover la cultura de una forma no menor y podemos pensar en todos los grandes desde Jung al Buda hasta Groff ¿no? cuando una persona realmente tiene un proceso de una claridad extraordinaria informa la cultura y esta cultura nuevamente retroalimenta a la conciencia de los individuos entonces la crisis psicoespiritual y lo que estamos viendo en el planeta refleja el paupérrimo nivel de evolución de la conciencia a nivel humano ¿no? y lo que requiere es un cambio interior y ese cambio interior necesita mucha más eh autoexploración cuando la exploración del ser humano llega al nivel más allá del biográfico experiencialmente a lo perinatal y a lo transpersonal se pueden procesar estas energías de violencia y ocurre una transformación en el individuo donde te vuelves más tolerante más amoroso y se despierta también una conciencia social y ecológica pero cuando llegas a un despertar espiritual esa valoración de la realidad se manifiesta en un deseo en una ocasión de responsabilidad de poder cuidar o ayudar a un otro y eso incluye también a la naturaleza entonces los estados agrotrópicos en psicoterapia permiten que haya transformación a tal nivel que la gente se vuelva más amorosa y más consciente dicho en pocas palabras pues es tan importante por la por la por la por la gravedad de la crisis planetaria necesitamos una visión eh muy integral y también un método muy poderoso porque no están siendo suficientes los métodos de la psicología y de la psiquiatría necesitamos llegar a una cura causal donde la causa de estas energías de estos síntomas de esta visión tan ignorante del mundo se pueda transformar y se despierten o nos conectemos con energías eh mucho más armónicas más conscientes más más respetuosas entonces esos estados nos llevan a a desde adentro conectar con valores éticos mucho más profundos tanto en lo individual como como derivado secundario también en lo cultural y social y esto trae un respeto hacia los demás un respeto al otro una tolerancia y una capacidad de vivir en simplicidad porque esta incomodidad interna intrasíquica que tiene aspectos biográficos nuevamente perinatales y transpersonales es lo que hace que yo me sienta incómodo y que cree que esa incomodidad la debo superar haciendo una lucha externa con más mujeres con más oro con más plata con más metros cuadrados con más consumo entonces mientras no estás satisfecho internamente y esto es algo espiritual vamos a seguir tratando el mundo como si fuera un campo de juego donde llevo debo ir a encontrar la felicidad entonces cuando logramos una felicidad interna un 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 ego sano donde la autoestima no se basa en cómo te ves en cuánto tienes en tus títulos en tu dinero sino que se basa en un reconocimiento de la sacralidad de la vida misma y de ti mismo como algo divino dentro de la vida como algo sagrado entonces cuando el ser humano se da cuenta de ese tesoro que es uno el misterio sagrado increíble que es la vida y la belleza de los animalitos de la naturaleza de todo lo que existe te empieza a comportar de una forma transpersonal llámese madura más extraordinario ¿no? esto no es caminar sobre el agua simplemente ser más amoroso más consciente más tierno más bondadoso y te lleva a una simplicidad voluntaria a darte cuenta que no necesitas tener infinitas cosas que si no eres feliz en donde estás aquí y ahora difícilmente va a ser mucho más feliz nuevamente un poquito más allá con más metros cuadrados con repito un poco más linda o sea está bien puedes tener objetos pero la felicidad no está en el objeto la felicidad que encuentras en el objeto es muy inferior a la que puedes encontrar en la profundidad de tu alma hay misterios allá hay emociones a las que puedes acceder que solamente puedes llegar ahí cuando hay un proceso muy profundo de curación dentro del ser humano entonces la psicología transpersonal en ese sentido nos permite tener una visión mucho más amplia transpersonal una visión de la psiqui más amplia que incluye lo espiritual lo arquetípico lo mitológico o sea todo el inconsciente colectivo transpersonal la comprensión del trauma biográfico y también lo perinatal pero además de la visión te entrego una herramienta concreta que es el trabajo terapéutico en estados expandidos de la conciencia que te permite no solamente ver esos niveles sino que en la medida que los experimentas se van haciendo consciente lo inconsciente y se van sanando entonces es una visión pero también con un método tremendamente poderoso que puede ayudar a que suficientes de nosotros cambiemos lo que necesita el mundo es que tú cambies es que yo cambie y si tú cambias el mundo cambia entonces el cambio tiene que comenzar desde adentro no puede ser no puede venir desde adentro desde un dictador vegano un dictador espiritual porque si no sigue siendo un dictador lo que necesitamos es que todos nosotros podamos trabajarnos curarnos y nos demos cuenta del valor de las cosas y de cuál es nuestra posición en la realidad no estamos acá para comernos el mundo estamos para cuidarlo porque es un tesoro cósmico tal vez no exista en ningún lugar del universo algo tan bello como esto tal vez sí sea como sea esto es realmente especial y estar vivo es algo increíble no puede ser que lo que más te importe sea un auto en esta vida si lo que más te importa en esta vida es algo diferente a la vida misma estás dormido estás soñando estás poniendo un objeto por sobre la totalidad de la existencia entonces esta regulación de quiénes somos y dónde estamos qué es lo que es importante ocurre naturalmente cuando crecemos y nos sanamos entonces si tuviéramos que reducir esto diríamos que esta transformación ya está ocurriendo y podríamos explicarla por ejemplo en términos de los tres venenos del budismo tibetano y para eso está este dibujo aquí de la tanca que muestra los reinos de la existencia donde uno puede la idea tradicional es que estos reinos son externos sin embargo el tantra entiende el vachrayana por ejemplo que esto representa estados de la mente entonces cuando la mente está bajo ciertas emociones aflictivas genera reinos de experiencia entonces vemos los seis reinos y esto va para largo pero muy brevemente abajo tenemos el reino más doloroso de todos el reino del infierno infernal la moneda del reino infernal es el odio la agresión y eso genera violencia el reino infernal se genera en las guerras en las masacres en la violencia intrafamiliar sexual etcétera donde generas un campo experiencial horrible espantoso ¿no? cuando yo soy violento y mato a alguien o alguien mata a otro imagínate como es un karma una acción tan horrible que es como lo que pasa por ejemplo lo que hizo el policía en Estados Unidos que es solamente esa acción de llevar violencia contra otro ser humano repercute y hace que hasta a los chinos les duela que hasta a los chilenos nos duela así es de fuerte una emoción aflictiva aflictiva y el infierno que puede generar y si esto llevamos a las guerras las revoluciones el totalitarismo etcétera podemos ver que en esos reinos la gente es rasgada quemada asesinada desangrada tal como lo muestra el reino infernal esa energía muy dura muy tosca que necesita transformar y nuevamente no es solamente biográfica sino que es perinatal y transpersonal después está el reino de los animales donde el problema es que son tremendamente toscos brutos ¿no? entonces en el reino animal hay que sobrevivir y matar para sobrevivir simplemente mantener la vida se vuelve tan importante que no hay espacio para otras cosas y es un mundo muy tosco sin desarrollo ¿no? con muy poca educación con muy poco refinamiento y genera nuevamente mucho sufrimiento simplemente comer sobrevivir pero no hay cosas más profundas el tercer reino abajito se llaman los hungry ghosts o espíritus hambrientos y se representa por la ambición la codicia y querer siempre más entonces el dibujito es de un gordo inmenso de gordo con un cuello muy flaquito y una boquita chiquitita entonces eso representa el estado de que nunca es suficiente nunca tengo lo necesario entonces puedo estar en un lugar maravilloso uy pero falta el dos el doscientos cincuenteado canal del TV Cable uy hay un poquitito de arena en la playa lo que sea que tú le pongas un hungry ghost siempre lo va a ver desde una perspectiva de carencia de necesidad entonces esa cosa de nunca tener suficiente si no me bastó con el si todo después quise el Peugeot después el BMW después quiero un Mercedes y aunque lo tengo el Mercedes y el Ferrari ahora sueño con un Bentley ¿entiendes? estoy buscando siempre estoy queriendo más y más y más lo que tengo nunca es suficiente ni en la pareja ni en la economía etcétera etcétera nunca es suficiente poder si no te puedes controlar a ti controla a otros decían ¿no? esto es lo que pienso en gente como como Trump por ejemplo siempre buscando más más no te basta quiero comerme el mundo completito para mí solito ¿no? y el problema de los semidioses es que si miras para el lado pese a que tienen mucho siempre ven para el lado y se dan cuenta que hay dioses que es el otro reino y en el dios es una acumulación kármica donde por ciertos momentos entras en la existencia probablemente por mucha acción positiva previa y tienes un mundo maravilloso todo es miel sobre hojuelas bello hermoso abunda la bondad hay reinos de los dioses con forma de mucha riqueza mucha mucha cosa exquisita y sin forma donde hay seres absortos en profunda meditación por ejemplo y están también los reinos de los dioses el problema del reino de los dioses es que se nos olvida que es un reino temporal está todo tan rico tan delicioso y se nos olvida que eso también va a pasar y que hay que hacer trabajo espiritual que eso es como una cuenta de un banco y se está drenando en la medida que estoy gastando buenos karmas y que hay que hacer trabajo espiritual crecimiento transformación y el sexto mundo es el reino humano que tiene suficiente sufrimiento y suficiente placer para poder entender que la vida es algo muy especial y que dedicarnos al trabajo espiritual el crecimiento es algo importante pero todo esto los seis reinos se sintetizan en los tres animales que vemos al centro que es un gallo una serpiente y un cerdo lo pueden ver ahí ¿no? la serpiente el cerdo y el gallo y el cerdo representa nuevamente la ignorancia la serpiente la agresión y el gallo el deseo la lujuria que luego se divide en incontables emociones aflictivas que mezclan diferentes cualidades estas tres ignorancias principales y la madre de las ignorancias la madre de estas emociones aflictivas es la ignorancia ¿no? y esa ignorancia tiene que ver con un no haber realizado aún el misterio que somos la belleza del ser humano que somos y el valor de uno de la vida entonces eso se llama avidia avidia sin conocimiento y es como el camino que tienes que recorrer para llegar a un reconocimiento de tu verdadera naturaleza de tu ser más profundo ¿no? y la medida que no has llegado a ese nivel eso genera un cierto sufrimiento entonces esa avidia se puede curar en una experiencia extraordinaria holotrópica cuando esos momentos transpersonales donde descubres el misterio de la verdad de tu propio ser y están llenos de gracia de dicha de gratitud de infinito de absorción de conciencia cósmica y puedes reconocerte o en una experiencia meditativa muy profunda ¿no? donde te fundes en la conciencia infinita y en ese momento reconoces tu verdadera naturaleza el océano de conciencia que eres ¿no? entonces las experiencias holotrópicas nos pueden permitir curar esta ignorancia fundamental del ser este profundo carencia de autodescubrimiento y puedes sanar hasta ese nivel luego nos permiten procesar la serpiente la agresión el enojo la violencia y liberar esos pozos inconscientes que hacen que tengamos la violencia la agresión la rabia aquí en la garganta ¿no? a flor de piel entonces se agatilla por cualquier cosa o se puede movilizar por cualquier cosa que la catalice o que la llame ¿no? y también como les decía antes cuando logras este una poder descansar en la belleza de tu ser reconocer tu verdadera naturaleza aunque sea vislumbrarla puedes descansar en ti y te das cuenta que no necesitas tanto de lo externo para ser feliz entonces este deseo infinito de todo desde sexo a comida a poder a posesiones ¿no? se va calmando y se puede tranquilizar entonces es muy importante los estados holotrópicos porque te permiten mover la ignorancia fundamental del ser humano y poder llegar a un punto donde se manifiesta mucho menos porque los pozos que la nutren han sido de cierta forma procesados a nivel individual vemos que los estados holotrópicos te pueden por un lado curar un montón de desórdenes emocionales y psicosomáticos y eso para mí creo que es de lo más importante ¿no? una herramienta que te puede permitir lidiar con ciertos síntomas muy duros muy difíciles de una forma mucho más rápida y efectiva más rápida y efectiva que conversarlos que escribirlos que bailarlos no ahí estamos de vuelta ahí perdón se cortó la comunicación ¿estamos de vuelta ahí? sí se cortó ¿sí? ya 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 se puede ya no sí bueno entonces ya para ir cerrando les quería decir estaba regalando un poquitito los efectos que tienen los estados holotrópicos porque son tan importantes para la cultura y en términos individuales entonces en términos individuales decía que se pueden curar prácticamente todas las patologías del libro con estados holotrópicos de conciencia que permite integrar mucho más material inconsciente que el conversar porque la cercanía con el síntoma es total y por ende el procesamiento de esto es mucho más profundo entonces disminuir la agresión ambición mejora la autoestima traen paz interior autoaceptación y amor uno mismo o sea una visión mucho más más clara de quiénes somos y de cómo es la realidad la naturaleza la mismísima existencia ¿no? y te empujan y te empujan en la dirección de la autorrealización de la individuación de la autoactualización te dan más sensibilidad amplían mucho la creatividad o sea la creatividad que surge de los estados holotrópicos es extraordinario hay muchos libros escritos sobre el tema y te trae un gozo de vivir más fuerza en la vida una apreciación de la belleza del misterio una sensación de gratitud ¿no? que es algo tan importante y también el poder disfrutar de cosas simples música comida hacer el amor de las personas de una charla ¿no? poder encontrar unir lo sagrado y lo mundano encontrarlo aquí en el presente te trae la conciencia más al presente ¿no? amplía la intuición desarrolla la precisión extrasensorial la sincronía se amplifica cuando uno hace más estados holotrópicos y también la estrategia vital los valores o sea que es importante para mí en la vida de esta vida que si tengo cuarenta treinta me quedan cincuenta años cuarenta años treinta años veinte años ¿qué quiero hacer con esos años? ¿qué es importante? y lo que yo entiendo que es importante ¿qué hago? ¿no? la estrategia vital ¿cómo busco la felicidad? y si esa búsqueda va a ser exitosa o no solamente estamos persiguiendo la felicidad como un ratón en un treadmill ¿no? como un caballo que va persiguiendo todo el tiempo una zanahoria entonces esa estrategia es como lo que decía Joseph Campbell es como estar subiendo una escalera toda la vida y de pronto darte cuenta que estaba puesta en el muro equivocado que los gozos externos el placer las posesiones el poder no trae felicidad es un sueño es una ilusión y te trae lo que sí es importante como las relaciones la espiritualidad el disfrutar las cosas el ayudar a un otro lo que es realmente importante ¿no? ayudar a un otro entonces te saca como hablamos la vez pasada del ombligo y te permite estar más al servicio de un otro en lo personal ¿no? y luego a ver no puedo pasar la diapositiva ahí y en lo a la sociedad en lo cultural es muy importante porque nos trae una valoración del otro ¿no? entonces una tolerancia de todas estas dicotomías que pone la mente no desarrollada ignorante tolerancia religiosa sexual política racial que es tan importante ¿no? esto que estamos viendo Estados Unidos es racial ¿no? pero también la sexual permitir que la gente sea como sea entender que hay gente más de izquierda más de derecha permitir disfrutar la diferencia ¿no? celebrar la diferencia aplaudirla entender que la diferencia es Dios mismo es la realidad misma expresada viva la diferencia tenemos que aprender a aplaudirla no estar cómodos en ella y también disfrutar la unidad ¿no? el misterio de la unidad que nos une a todos también como es un universo una vida como soy igual a ti también al mismo tiempo entonces esta competitividad ridícula se empieza a reemplazar por una cooperación y una sinergia con la realidad cuando está la psique mejor integrada te permite moverte de una forma más inteligente con la realidad se van dando las cosas justo alguien te sugiere algo y el otro tenía justo lo que había que encontrar ¿no? entonces empezamos a fluir de la vida de una forma más sincrónica más sinérgica y esta cosa ambiciosa desesperada es reemplazada por este Wu Wei esta como quietud tranquilidad una quietud creativa es como el alma relajando en sí mismo una mente más tranquila menos aflictiva ¿no? toda esta sensibilidad ecológica a nivel cultural este amor por la naturaleza esto sí que tiene que despertarse rápidamente en la cultura si no se despierta es posible que extingamos mucho más más allá de lo que de lo que quisiéramos ¿no? entonces también respetar la ecología amarla implica entender que no podemos reproducirnos como ratones como conejos no hay suficiente espacio para 15 mil millones de personas tenemos que bajar también la cantidad de personas a mí me parece que en las próximas décadas al menos es necesario que nosotros que estamos en edad fértil seamos mucho más conscientes y tengamos menos hijos además de consumir menos después un interés en ser de servicio para la humanidad y trabajar por una meta común o sea si alguien quería una un objetivo para su revolución para para un sentido ese sentido es no creo que haya sentido más profundo que ayudar a que la humanidad se pueda sanar y que podamos sanar también nuestra relación con el medio ambiente incluyendo a todos los animales a todas las plantas etcétera ver el planeta como decía Fule como la nave espacial tierra donde somos todos tripulantes es un sistema entre comillas cerrado y vamos todos ahí entonces darse cuenta que somos todos pasajeros y que esta tierra no nos pertenece hemos tenido la bendición de nacer de tener el misterio de la vida y eso implica una responsabilidad también la sensación de ver el planeta similar como lo ven los astronautas como desde afuera darse cuenta que hay una humanidad que es una humanidad que todas estas barreras que ponemos ciudades barrios países finalmente es una ilusión que hemos creado somos todos una sola familia con todos los colores con todas las diversidades con todos los sabores es importante que miremos la vida de esa forma rechazar la violencia como un medio aceptable de cambio no puedes resolver conflictos matando al otro quemando su casa eso no es aceptable tenemos que pasar a formas que sean mucho más pacíficas no puedo tirarte una bomba atómica porque no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo eso no es humano no refleja la belleza ni la altura en la que pueda llegar la inteligencia humana y el corazón humano y esta espiritualidad que surge de forma espontánea que es universal no sectaria no es como la religiosa solamente los judíos en contra de los árabes solamente los evangélicos pero es diferente a los cristianos una espiritualidad que se basa en experiencias de primera mano de gratitud de gozo que entiende 2.0 que yo soy un ser sagrado al igual que tú que la vida en sí misma tiene una cualidad sagrada por lo que es por el misterio último que es que exista la vida que podría perfectamente no existir y gracias a Dios existe ¿no? entonces es toda abarcadora no denominal y no chauvinista pues básicamente eso mis queridos es lo que quería compartir para hoy día y si quieren que conversemos dudas o me gustaría escuchar qué es lo que piensan ustedes mis queridos Roberto mis queridos Mil quiero que sé que haya hecho una pregunta no sé si alguien lo estaba siguiendo ni siquiera porque no lo estaba viendo hay una pregunta que se repite que es la siguiente es ¿qué sucede con los niños que nacen por cesárea y no atravesan todo este proceso? o por ejemplo estos niños nacen siete vecinos y terminan una incubadora muy buena pregunta ¿no? el nacer en sí mismo es una situación compleja y le ponemos ciertos aspectos que le hacen más traumática aún por ejemplo la peor la peor posición para nacer debe ser haciéndola invertida ¿no? y la segunda peor es acostado y la mejor que hacen casi todos los animales del libro es parado cosa que la gravedad ayude ¿no? con una preparación amorosa con una revinculación del bebé con la madre entonces hay cosas que podemos hacer para mejorar incluso un parto normal ahora hay situaciones donde no ocurrió la segunda y la tercera matriz que sería una cesárea optativa entonces por algún tema el jueves a las cinco generamos el nacimiento pero nunca no hubo contracción no hubo un colapso del vientre no hubo proceso de parto entonces tiene de bueno y de malo y la otra situación es cuando hay una cesárea de emergencia la parte linda es que la matriz uno esta conexión de nueve meses con la totalidad deja un registro de que somos parte de algo mucho mayor y que estamos de una forma simbiótica amorosa recibiendo todo lo que necesitamos que es muy cercano a lo espiritual entonces el recuerdo en una cesárea optativa el recuerdo de lo espiritual queda muy presente entonces hay una mujer que escribió un libro se llama una puerta de entrada diferente donde hace muchos cuestionarios le manda gente que nació vaginal por cesárea optativa y de emergencia y que hizo muchos trabajos en estados holotrópicos también y ellos describen cómo su experiencia en la vida nació de diferentes formas y en cuanto a la cesárea lo que ella ve es que la optativa lo que faltó ahí el nacimiento pese a parecer traumático también tiene una cosa de que arquetípica si yo me involucro en una lucha la persigo y lucho logro nazco entonces esta gente describía que muchas veces les falta ese impulso vital para terminar un proyecto por otro lado los sacaron finalmente del vientre entonces tienden a recurrir mucho de la ayuda exterior que me lo hagan por mí que otro lo haga y el mundo finalmente termina molestándose con esa actitud de querer que el otro te lo haga entonces hay una parte que es sana de ese impulso masculino penetrativo lineal que te permite lograr sacar la carrera terminar el doctorado escribir el libro abrir el centro entonces eso queda como carente de cierta forma eso es lo que ellos describen y la gente por cuando es una cesárea de urgencia hubo este proceso de nacimiento que se truncó en un momento por algo grave es un nacimiento que no logra llegar al final entonces puede haber habido una prolongada matriz dos tal vez una prolongada matriz tres y eso es coronado con una sacada con un corte en la que te sacan entonces deja una situación que refleja la complejidad de la situación ¿entendés? y recordar también que de cierta forma las energías arquetípicas cósmicas de ese momento cuando tú naces estás naciendo se están en cierta forma como grabando en el inconsciente entonces hay una dimensión arquetípica cósmica que se plasma con el nacimiento que va a dar va a dejar un molde una experiencia prototípica que tiende a repetirse a través de la vida por eso tu carta natal que es el día de tu nacimiento va a guiar toda tu vida ¿me explico? entonces simplemente deja otro tipo de huella y es complejo porque todavía no sabemos las verdaderas repercusiones de la cesárea y sin embargo sin saber lo que implica en términos químicos biológicos espirituales psicológicos y pese a eso se receta como si fuera pan con mantequilla entonces hoy en día por ejemplo lugares como Argentina Chile no sé cómo en Perú tiene un porciento de cesáreas que triplica cuadriplica quintuplica lo que recomienda la OMS y eso tiene 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 efectos también ¿no? entonces simplemente deja otra forma otro tipo de huella son dos palabras y una pregunta Javier por ejemplo ya yo desde un punto de vista yunguiano yo veo que tú estás convencido religiosamente de esto de las matrices que son una realidad y no podría ser digamos también tomar literal algo que podría ser simbólico por ejemplo este impulso de progresión de empujar está es instintivo también está grabado pero no necesariamente está asociado a una causalidad lineal ¿no? porque cómo podríamos afirmar que es algo causal ¿no? o sea lo que te puedo afirmar es que en estos cuatro mil casos que hace stand de terapia psicodélica yo llevo veinticinco años trabajando con la respiración holotrópica casi ¿no? he supervisado he visto yo con mis ojos miles y miles y miles tal vez siete mil ocho mil y tanto personas trabajando en estado holotrópico de conciencia por tres horas cada una y he tenido la suerte por escuchar lo que ellos dicen por otro lado he trabajado conmigo con estado holotrópico por casi treinta años y con dosis muy altas psicodélicas veinticinco entonces yo reviví mi gestación cinco años matriz uno cabeza grande cuerpo chico flotando pero no pueden ser experiencias de libro cabeza grande físico más real que este momento que estamos viviendo ahora cinco años y después de eso estuve más de una década reviviendo mi propio nacimiento porque tú te tomas quinientos microgramos de LCD cinco gramos de hongo se vuelve físico con cada movimiento de cabeza cruzando el canal de parto corte de condor la pesada literal esto no es filosófico es físico con movimientos aparecen marcas en algunos casos es cien por ciento literal y con toda la gente que trabaja en el estado holotrópico de conciencia si es profundo y potente llegan a revivir su propio nacimiento en vivo y en directo y como te digo diez años han sido ochenta sesiones cada lujo matriz tres después la cuatro hasta que se acabó todo lo perinatal pero en mi caso nací por cesárea con mucha anestesia y parto inducido y eso hace que quede más grabado aún el parto en la psiquis entonces como lo he visto en terapia psicodélica hidrotrópica en mucha gente lo he vivido decenas y decenas y decenas de veces horas y horas y horas y horas y horas con lujo y detalle no tengo la menor duda de que es un hecho y esto es parte de investigación clínica psiquiátrica no una teoría más esto yo te lo o sea si alguien atravesara el método lo vería en vivo y en directo y lo otro es que patologías graves se curaban a través de poder procesar material biográfico pero también perinatal recuerda que Groff o sea él él solo individuales casi cuatro mil sesiones y su equipo de investigación más de dos mil quinientas extra además de de otros equipos de investigación psicodélicos esto literalmente ocurre tal como ocurre el inconsciente colectivo yunguiano en vivo y en directo te vives mitos te conviertes en mitos de diferentes culturas revives experiencias filogenéticas te vuelves animales literal un oso un pez naciendo incontable pero no es no es que no es que yo fui un oso es una experiencia digamos podrían ser experiencias comunes también se llama filogenética se llama experiencia filogenética sí sí pero tú uno tiene que tenerla para ver si es real o no esto no es con que voy a visualizar que me convierto en oso y te hago no en la cueva profundo la cosa que nada que hacer he tenido experiencias incluso de ir a aparentes vidas pasadas pero yo no puedo afirmar que esa experiencia psicotrópica es una relación de una relación causal directa digamos es que la vida pasada es diferente porque la vida pasada lo que tú sí puedes afirmar es que tuviste una experiencia de vida pasada ¿cómo de vida pasada? tú no puedes decir que eso literalmente ocurrió y que tú fuiste Napoleón o no sé qué porque eso ya está en otro nivel pero la experiencia en sí tú la puedes ver y decir y no solo te ha pasado a ti sino te ha pasado a cientos de personas por lo cual uno puede decir existe la experiencia de vida pasada ¿cómo lo expliques? ya es otra cosa de la misma forma para ser hay que creer en las matrices es que no tienes que creerlo tienes que experimentarlo no tienes que creerlo para mí creer es como le pasa a muchos teóricos que se manejan con ochocientos autores pero es pura especulación esto tienes que verlo tú por ti mismo hay un método que es el estado de lo trópico si tú lo persigues con los compuestos que se está indicando con la experiencia de lo trópica lo puedes ver de primera mano si es que no se mantiene como una teoría que puedes creerla o no creerla entonces eso es lo interesante para mí cualquier persona como te digo que si tú te catalizas la psiquis con cierta cantidad de ciertos psicodélicos la conclusión es que todo ser humano va a terminar reviviendo además de lo biográfico que lo provee toda la psicología además de todo lo arquetípico lo perinatal y no solo así sino que en cuatro matrices tal y como las describe Groff después de miles de casos eso es lo increíble que tú revives tu nacimiento y lo explica Groff lo explica mejor de tu experiencia incluso con lujo y detalle desde una investigación de miles de casos entonces eso es lo revolucionario y no solo eso sino que al mover esa energía al poder purgarla integrarla liberarla desaparecen las psicopatologías que se fundan en eso y están trabajando después de dos guerras mundiales en Europa comunista cuatro mil sesiones psicodélicas ¿no? entonces esto surge ocurre como te digas lo podrías filmar lo podrías contactar te podría catalizar a ti y terminas reviviendo el parto en una hora y media ahora hay que tener las condiciones para poder hacerlo la terapia psicodélica que está de vuelta ya me vas a ver respirando contigo y vas a decir pero yo soy escéptico Javier yo creo que toda teoría tiene que ser también cuestionada y también la gente experimenta fenómenos psíquicos de acuerdo a sus creencias no o sea ahí no estoy tan de acuerdo porque ¿sabes lo que pasa Roberto? cuando tú estás en una dosis muy alta psicodélica muy alta estoy diciendo trescientos cincuenta quinientos microgramos cinco gramos de hongo hacia arriba no es con que yo creo no es te abate el inconsciente te aniquila el ego y entra se llama heroico heroico donde ni siquiera puedes pensar no hay un yo no he vivido pero también cada sustancia también lleva ciertas vivencias obvio por ejemplo en ese sentido la ayahuasca no te lleva a la perinatal claro la huilca son diferentes exacto son diferentes pues yo te digo esto para que haga el inconsciente de esa forma así de limpia el catalizador más directo y más claro es el LSD yo he probado muchísima ayahuasca y nunca he tenido experiencia perinatal en ayahuasca no ocurren en DMT si ocurren con 5-Betoxi en glitriptamina LSD o hongos entonces la sustancia lleva experiencias diferentes contenidos distintos exacto o con respiración elotrópica es lo mismo biográfico perinatal transpersonal pero es mucho menos disemible con el DMT no podría ser digamos que esta vivencia de lo regresivo de lo perinatal no tenga una relación causal con la con la gestación sino que sea una experiencia común de ese estado elotrópico simbólica es que como te digo la gente le aparecen reflejos que son solo propios de los bebés tú pones a chupar hay una regresión con los dolores del parto la transacción todo pero 100% HD 8D ¿cómo te explico? sí se cortó se cortó ¿no? sí se cortó ahorita le regresa el internet bueno la intención de discutir esto es también como por ejemplo encontrar un puente ¿no? con lo yunguiano porque son teorías diferentes ¿no? hay los comunes pero o sea dentro de lo que menciona Javier y que me parece muy importante y acá quiero mencionar justo un libro que leí hace un mes que se llama Sociedad Empática de Jeremy que dice ¿cómo cómo es que una sociedad donde la individuación está tan disparada ahí estamos de vuelta lo que quería redondearte querido es que fíjate que también estos elementos perinatales ocurren en crisis espontáneas de tipo emergencia espiritual o psicosis el contenido de los delirios es perinatal y depende de si viene la matriz 1, 2, 3 o 4 ¿por qué no arquetípica en vez de perinatal por qué no arquetípica o sea por qué no es algo que está instintivamente impregnado como un patrón el chupar el buscar el alimento ¿no? como un patrón heredado y por qué tiene una relación causal perinatal es que no es causal no es causal o sea a ver están los sistemas de experiencia condensada que en el inconsciente humano reúnen experiencias similares biográficas perinatales y transpersonales esa es la fuerza dinámica que es el lente detrás del cual tú ves el mundo y te ves a ti mismo y energía dinámica detrás de los síntomas psicológicos esta energía dinámica detrás de los síntomas Rage tenía mucho de esto mucha razón Rage claro sí bueno Stan revisa Stan psicoanalista revisa todos los autores ¿no? y esta investigación moderna confirma muchos aspectos de muchos autores y se da cuenta dónde hay que hacer ciertos cambios de acuerdo a lo que se observa en psicoterapia clínica en estados olotrópicos lo que te puedo decir es que tú te vuelves el bebé naciendo ¿no? no es algo que creo que me dijiste una experiencia así de potente ¿no? y te estoy diciendo sesiones y sesiones y sesiones y cada sesión dura nueve, ocho, diez horas de viaje profundo ¿no? yo entiendo mucho Roberto entiendo mucho el que es difícil creer me pasaba lo mismo yo lo he vivido mira yo me he muerto he renacido he ido al útero he estado ahí he tomado más de cien veces ayahuasca claro y he hecho más de doce días si lo has vivido entonces es mucho más fácil entenderlo pero yo digo yo lo tomé siempre lo he tomado unas ochenta veces y nunca tuve experiencia perinatal fuerte no, yo sí sobre todo cuando combiné con dietas ¿no? con dietas con plantas más ayahuasca pero digamos pero esa experiencia como no sería desde el punto de vista yunguiano tomar literalmente una experiencia simbólica ¿no? también es que es física no es simbólica es física con los dolores pero Roberto como si yo te pusiera retroceder en tu vida parto y play de cabeza momento con toda cuestión una y otra y otra y otra y otra sesiones y sesiones a mí me pasaba que entrar a la formación había tenido mucha experiencia psicodélica previa y nunca había vivido lo perinatal porque tomaba hacia afuera en dosis más bajas nacía gente en la respiración en mis manos y me parecía raro pero en cuanto tuve mi primera experiencia heavy heavy perinatal matriz 1 así 500 microgramos 8 horas flotando el universo que no tienes ni la más mínima duda de lo que está ocurriendo porque ese todo es perinatal matriz 1 me di cuenta de la importancia y yo pensaba que yo era matriz 1 como te digo 5 años y después en una sesión 6 gramos de hongo listo y pa de cabeza naciendo y eso no paró por muchos años lo que te entiendo de la charla es que en primer lugar la manifestación psíquica colectiva tiene que ver con estos traumas no resueltos infantiles claro el inconsciente colectivo se nutre de eso y entonces y que eso está digamos menospreciado a nivel de la psicología la psicología no atiende esta dimensión es que no lo ha visto porque no llega ahí tú no llegas conversando ni haciendo análisis junguiano ni cognitivo conductual no llega a lo perinatal la única forma es abrir el inconsciente en un viaje vertical profundo de ti contigo mismo y ahí se mueve lo que se tiene que mueve aparece lo que realmente está no no se puede tú no puedes conversar el parto no puedes simbolizar si estás liberal porque es físico también y cómo podríamos estimular ese trabajo a nivel colectivo digamos que mucha gente haga trabajo que si es una de las raíces esa es una de las raíces cómo podemos empezar a sanar eso a nivel colectivo con mucho trabajo interior sistemático en estados elotrópicos de conciencia dentro de procesos terapéuticos porque no se llega por la vía definitivamente por la vía verbal no vas a llevar jamás esas no, no, jamás jamás pero lo verbal ayuda a prepararlo y te puede ayudar mucho en la integración pero la experiencia misma el motor para poder mover a ese nivel trastorno emocional grave tiene que ser elotrópico porque hay una descompensación entre el consciente y el inconsciente donde tu tu conciencia habitual a este momento está siendo bañado por material inconsciente entonces lo que hay que hacer en esta estrategia es un movimiento donde potencia lo que está ocurriendo bajan las defensas y se genera un movimiento que permite que se procese ese material y eso es un estado elotrópico de conciencia y después de que eso se mueve espontáneamente llegas a un despertar espiritual de forma natural y eso se plantea entonces que debe haber un trabajo hacia lo regresivo que estaría en estas matrices perinatales y hacia el desarrollo de la conciencia que sería lo progresivo en el lenguaje yunguiano o sea hay que trabajar en la matriz un retorno como dice Washburn retorno a servicio de la trascendencia pero lo interesante es que yo no te puedo no decirte nada o sea esto no es porque cuando se ha regresido pareciera que tú quisieras yo quisiera que tú hicieras una regresión sin embargo eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre espontáneamente al abrir el inconsciente la psique misma genera un proceso que te lleva a sanar donde la energía está atascada y se vuelve una regresión muy profunda a la biografía perinatal y luego una apertura a lo transpersonal es el mismo concepto de Reich de la energía atrapada en el cuerpo digamos es que es que es que se vuelve en respiración a lo trópico y esto lo has vivido se vuelve somático no es que yo esté conceptualizando me estoy asfixiando en serio que es lo que te digo me duele se me está reventando la cabeza estoy poniendo es físico es energético no es simbólico no es cognitivo es todo al mismo tiempo pero una dimensión muy importante es física y eso bloqueo psicoemocional están a la base de la patología entonces es necesario poder como decía Reich es un fenómeno psicofísico y es necesario liberar ahí la energía para que se pueda mover porque tenemos una vida entonces tengo mucha gente yunguiana que explore esta dimensión en tus talleres en todos los años bastante sí yo invito a todos yunguianos si quieres conocer el inconsciente colectivo que trabaje en estado holotrópico porque eso tú lo lees en los libros pero no sirve tanto sirve como referencia pero lo interesante es cuando desplegas tu propio proceso tu camino de leer con los que lo que entra en este contacto directo con lo chamánico lo holotrópico lo transpersonal porque digamos el mismo yunguianos tenía una actitud un poco como temerosa con respecto a este contacto con este mundo simbólico y ahí sí fue más lejos bro definitivamente mucho vale es que te sabe el otro pero no nadie había explorado claro imagínate que yung tuvo una crisis espiritual profundísima y lo que teníamos ido como una emergencia espiritual y siendo el genio la pudo lidiar muy bien pero Stan catalizó miles de aquellas que es lo que se genera cuando tú abres la psiquis se genera un flujo mucho más profundo del consciente inconsciente entonces esto lo que pudo descubrir yung con su genio Stan lo pudo ver también a través de un telescopio hacia el hacia el cielo de la psiquis o un microscopio hacia el inconsciente que es el estado holotrópico psicodélico entonces ahí aparece en vivo y en directo no hay que hacer grandes análisis teóricos porque la gente te dice igual que yo lo viví estuve ocho horas afexiando el canal de parto uno tras otro tras otro cuando trabajas con esto todos los días es pan de cada día por eso te digo para mí no es una teoría es lo que observo en mí mismo y las miles de personas que podía acompañar en este último tiempo y es lo mismo que reportan toda la gente que trabaja en estado holotrópico de esta forma ¿Cómo explicas tú que esto nazca en República Checa en plena Unión Soviética esta exploración del mundo con lo psicotrópico y teniendo acá digamos toda esta cultura ancestral siga siendo algo tabú algo mal visto porque ese es un gran error cultural que tiene que ver con el colonialismo ¿no? porque como bien dices nuestra tierra es la tierra de las medicinas de norte centro y sur se vienen dando medicina hace tiempo y se dieron cuenta que el uso sagrado de los psicodélicos es una forma de curación individual y cultural un uso muy especializado ¿no? porque a veces se menosprecia la cultura chamánica y digamos el uso de plantas del manejo energético yo he visto curanderos bajarse un brote psicótico con baños de plantas ¿no? sí claro o sea las emergencias espirituales psicosis las podemos trabajar con estados holotrópicos eso es interesante que le decía a Milker el otro día es que el rango de de trabajo terapéutico se amplía mucho en estado holotrópico porque puedes ir más profundo y trabajar con patologías que no puedes trabajar realmente agresión violencia autoestima muy baja psicosis hasta ese nivel ¿no? no orgánica no estamos hablando funcional entonces puedes trabajar clínicamente de una forma más rápida y más efectiva ¿pero cuántas psicosis son orgánicas? muy pocas 20% muchísimas por eso pero te digo tú tomas el DCM4 casi todo lo puedes trabajarlo trópicamente y te das cuenta que por detrás de la asfixia de la claustrofobia del ataque de la ansiedad había elementos biográficos porque el pozo más fuerte es perinatal o sea por ejemplo Roberto yo he tenido experiencias biográficas pocas pocas son a veces al principio o sea al final de una sesión y particularmente si hay algún tema específico estoy trabajando en mi vida en ese momento pero si tú tomas de todas estas sesiones en lo veintimucho ha sido perinatal y transpersonal porque eso te muestra el peso que tiene en la psiquis ¿tú crees que si este mapa de Groff plantea estas tres dimensiones lo perinatal lo personal y lo transpersonal haya personalidades que estén más fijadas en una de estas tres dimensiones de acuerdos complejos personales o sí claro es que el coex une estas tres dimensiones y todos estamos parados en un coex entonces si es un coex donde hay mucho sufrimiento biográfico abandono maltrato carencia con un parto duro de segunda matriz bien desconectada y prolongada con un parto complejo eso te conecta con arquetipos sufridos de desconexión y eso representa una energía cósmica astral de carta astral me refiero que representa lo mismo entonces finalmente es tu karma pero eso dentro de esos límites se puede mover porque viéndolo así sí se puede explicar la teoría de lo complejo fácilmente digamos que hay complejos instalados en cada una de estas instancias de la psique que son diferentes o sea el sistema coex lo más parecido a los complejos si tú tomas a Groff y él mismo lo dice lo más similar es lo junguiano porque es el que mejor reconoce estas energías arquetípicas mitológicas cósmicas que tienen que ver con la psiquis entonces él amplía a Freud de una forma increíble Jung sin embargo su gran error y es que no pudo ver la importancia de lo perinatal pero para verla necesitas catalizar la psiquis con todo y eso es un estado holotrópico y esto se va a ver mucho creo yo Roberto esto ahora con el el revival el retorno de la terapia psicodélica que está muy de boga y mucha universidad y va a volver ahora en nuestra vida ¿no? vamos a ver el trabajo con hongos con LSA de vuelta y ahí sigamos a ver lo que es perinatal lo que es transpersonal lo que es biográfico están tratando veteranos con MDMA ¿no? veterano de guerra con estrés postraumático ¿no? así es y ese modelo es grofiano Michael Mitoffer el elfacitor de respiración holotrópica los protocolos que se usan son grofianos básicamente y esta experiencia que es común ahorita por ejemplo este emergente se está viendo muchos casos ahorita en la clínica de gente que está haciendo ataque pánico ¿está asociado esta matriz 2 de estar encerrado también? exacto pero imagínate que el COEX funciona de varias formas ¿no? primero es como lo que dirige la psiquis pero también es como un anzuelo que trae situaciones similares y va desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera entonces por ejemplo una situación está en un momento en el cañón del Colorado como dice grof en el desierto de Atacama en un lugar en la selva un lugar hermoso puede despertar estas matrices de conexión matriz 1 pero de la misma forma un abuso sexual violencia agresión un crimen te conecta con elementos de la matriz 2 o 3 y una pandemia te conecta aprieta el inconsciente colectivo personal biográfico pero particularmente la segunda matriz perinatal estás apretado no hay cómo salir hay asfixia y es un mundo sin sentido ¿no? y la tercera matriz con toda esta lucha entonces la crisis de pánico es material biográfico perinatal y transpersonal saliendo en un gorgotón a la conciencia ¿no? y los temas de muerte pérdida de control locura son los títulos de lo perinatal entonces en este momento la psiquis colectiva está siendo presionada o sea por un lado lo primero es astrológico estamos en una conjunción de Saturno Plutón Saturno la segunda matriz Plutón es la tercera ¿no? y eso genera los invito mucho a ver el el trabajo de Rick Tarnas junto con Groff una charla donde él describe los tránsitos actuales y esta conjunción de Saturno Plutón no es algo que ocurra todos los días ¿no? ocurren las guerras mundiales el encierro el encierro y agresión ¿no? básicamente y agresión y eso es estar el mundo encerrado y estas revoluciones increíbles que están ocurriendo pero ya venían de antes por ejemplo en Chile la revolución social todo lo que está ocurriendo el primer nivel es es astrológico arquetípico que lo en todo esto es lo que está pasando en Estados Unidos para terminar de rematar ¿no? con un urano metido por ahí ¿y cuál sería la evolución? ¿cómo? perdón la primera dimensión de la crisis es astrológica la segunda es del inconsciente colectivo y todo lo que eso moviliza desde ahí pero eso aprieta el parto al mismo tiempo la matriz 2-3 que es lo más difícil en el psiquismo y en una situación concreta que te mantiene encerrado y el miedo a la muerte o sea hoy en día el que no ha pensado en la muerte o está dormido es tonto porque te puede pasar a ti a tu familia a tu abuelo a tus padres está la pelada anda rondando como dicen y viene aquí dando vueltas y bailando alrededor entonces ese miedo a la muerte te conecta también con la muerte perinatal la muerte arquetípica y es como tú aprietas una una cuerda que reverbena por toda tu experiencia vital arquetípica perinatal entonces la psiquis global con la pandemia está siendo profundamente apretada entonces estamos en una crisis global planetaria pero también individual creo que todos casi todo ser humano debería sentir que su psiquis está siendo apretada en este momento porque lo está haciendo y también el sentido de la pérdida y la transformación porque el niño al nacer pierde el mundo hidroterino y nace algo nuevo es el proceso de transformación que está operando ¿no? así es y cuál sería la evolución digamos desde tu punto de vista de esta crisis en esta lucha en esta emergencia en este encierro que es lo que viene después o sea es que lo que está ocurriendo ahora es la matriz dos tres ¿no? un poquito de agresión bastante violencia revoluciones junto con la confinación o sea una activación muy dura de la realidad lo que tiene que ocurrir en última instancia creo yo Roberto es que los seres humanos crezcamos esa es la única salida es que esto ayude a que nos demos cuenta de qué es lo que es importante en la vida ojalá que este encuentro concreto arquetípico individual perinatal con el sistema de la muerte del morir nacer con todo esto que está operando haga una transformación que nos lleve a cambiar que nos mueva ojalá o sea lo más grave que está ocurriendo al planeta no es el COVID es que es gravísimo ¿no? pero más grave aún es la situación ecológica que está ocurriendo en el planeta que es lamentable entonces lo mejor que puede ocurrir es que empuje la transformación individual hacia lo cultural y nos lleve a movimientos ecológicos a un cambio en las matrices energéticas a la forma de consumo a más vegetarianismo a más hacia lo orgánico a una a una valoración de lo importante que son todas las personas por ejemplo hoy en día acá en Chile en todo el mundo ¿no? te das cuenta de la importancia de la gente que vende en la tienda la importancia del micrero la importancia del basurero la importancia de los técnicos que ayudan en las clínicas o sea ¿cómo puede esta esta ignorancia social que creemos que es justo que una persona gane ochenta veces lo que gana otro o sea no puede ser todos somos parte y tiene que haber más equidad entonces darse cuenta de la importancia de la salud de la alimentación porque los que están muriendo es porque nos hemos venido alimentando pésimo por mucho tiempo también la diabetes la hipertensión todo esto tiene un gran peso en el en la alimentación y eso te lleva a la educación una cultura no educada como la peruana y chilena que tiene poca educación cuesta mucho más hacer las cuarentenas que entiendan que esto es real porque tienes que usar el barbijo acá y no acá entonces ¿cómo le explicas a gente que no tiene educación producto de la injusticia social y el valor que eso tiene porque eso eso puede traer decenas de miles de muertos porque no es la realidad la realidad de empujar al ser humano al cambio entonces darse cuenta de que es lo que es importante a nivel individual y cultural y creo que eso puede ser el lado más lindo que va a salir ojalá Dios quiera de esta crisis porque si no sale estamos en un problema mucho mayor esa crisis se resuelve en el nacimiento justamente no en ese acto amoroso de ser sostenido por la madre que en última instancia representa el planeta también como tú dices claro es que la madre es la naturaleza es el cosmos es la señora son tus amigos es la cultura y si estamos mal parados ahí incómodos desde adentro nunca va a ser suficiente lo que hay afuera entonces si tengo recursos es un consumo desmedido es perseguir el objeto como si fuera lo más importante del mundo entonces esa simpleza tiene que se apoya muy fácil cuando hay un desarrollo espiritual también un despertar real espiritual que es fundamental para que podamos salir de esta encrucijada de la perspectiva transpersonal es lo que el jefe indio Seattle ya el ser humano solo cuando no haya aire que comer se va a dar cuenta del valor de la vida de la naturaleza y los ecosistemas estamos siendo depredadores lo que entiendo es que hay que hacer un doble trabajo un trabajo hacia los aspectos traumáticos y hacia la evolución de la conciencia o sea no puede haber una espiritualidad que se centre solo en lo luminoso que es imposible porque el problema no es lo luminoso si ya somos seres espirituales y cósmicos eres un Buda en el olvido eso ya está ahora mismo el problema es que la mente la emoción está completamente confundida por temas biográficos penatales y transpersonales entonces la curación es de las heridas es ir removiendo lo que te impide darte cuenta del valor de ti mismo y de la vida y creo que solo ese trabajo personal es el que nos va a ayudar a sobrellevar el hecho de la transformación del paradigma vigente a nivel económico porque el refundamentar todo este paradigma puede generar un montón de ansiedad relacionado a todo este tema perinatal entonces solo trabajando eso puede abrirse una puerta de reformular todo sin que nosotros entremos en un estado de ansiedad que nos termine asfixiando así es y está cayendo también Javier y en eso compartimos los yunguianos y los transpersonales lo mismo esta idea de que no puede haber transformación sin dolor sin sufrimiento sin confrontación y también lamentablemente compartimos también lo mismo en que mucha gente toma el modelo transpersonal y el yunguiano para hacer una especie de espiritualidad light entonces y todo estos caminos concretos real este camino a través de tus dolores de tus traumas de tu de toda tu ignorancia para poder transformarla ¿no? esto es el camino interior que es el más importante de todos los caminos ¿no? y hay muchos caminos en ese movimiento pero una dirección que hace adentro poner la carne en la cruz directamente ¿no? hay que morir para nacer y muchas veces muchas muertes donde esta identidad del ombligo de yo se vaya ampliando para entender que somos mucho más que eso ¿no? también si te das cuenta mucho de este discurso new age de la espiritualidad fácil de los pastores religiosos ¿no? se está cayendo ahorita ¿dónde está toda esa gente que dice que hacía milagros a la gente ¿no? ofrecía millones ¿no? que también tenemos la espiritualidad está muy teñida por la religión y en nuestro caso la judeo cristiana que es bastante ingenua si tú la comparas con las tradiciones espirituales orientales es sumamente ingenua ¿no? entonces es tanto el desconocimiento que ni siquiera entendemos lo que es y uno espera que venga Cristo a salvar ¿no? te pone un lugar de pasividad ¿no? que alguien de afuera te va a venir a salvar tú que conoces también el budismo también todo esto que habla Shokyan Trungpa ¿no? y o sea de esto del materialismo espiritual también ¿no? donde se se desarrolla una espiritualidad desde lo económico ¿no? sí o sea el mismo Jung hace esta distinción ¿no? de cómo la diferencia entre Oriente y Occidente y tiene que ver con esto que estamos hablando ¿no? en Oriente entiendes que es la autosalvación sálvate a ti mismo trabájate ¿no? nadie va a venir de afuera aunque le reces de rodillas y le llore y le ponga nadie te puede salvar porque el problema es tu propia ignorancia y cada uno tiene que trabajar con ella entonces es una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente mientras no nos demos cuenta que el Cristo es interno vamos a estar buscando afuera lo espiritual pidiendo que le tiene el Papa el cura de la esquina ¿no? y eso es psicológicamente no te ayuda a crecer pero es un poco la justamente esa postura infantil ¿no? en la que está el hombre moderno ¿no? de lo materno ¿no? o sea seguir a un maestro no va a hacer que tú desarrolles sabiduría o iluminación es que el maestro te tiene que enseñar cómo trabajar contigo mismo eso es lo que te enseña un maestro de verdad si no te está enseñando cómo trabajar tu ignorancia tu mente ¿para qué? ¿para colgar la foto del maestro y rendirse y aplaudirlo? ¿qué te sirve? para tener hijos es como una receta del médico colgarla en la muralla ¿no? te está dando una receta para hacer un camino muy concreto pero hay que aplicarlo y el occidental pocas veces lo aplica ese es el problema quiere ser un maestro del yoga sin sentarse a meditar sin hacer yoga ¿no? entonces creo que eso es lo que nos falta sernos responsables un diagnóstico primero concreto muy bruto muy bruto atajos atajos a la espiritualidad atajos al desarrollo psíquico ¿no? bueno no hacer el camino si finalmente hay que hacer un camino y como terapeuta hay que comprometerse el doble de ese camino y el resultado de ese camino es algo que tú puedes compartir con un otro lo que a ti te ayudó lo que a ti transformó lo que a ti te sirvió desde el corazón yo lo puedo compartir con un otro y esa es la única forma uno no puede hacer el occidental se quiere saltar muchas veces el camino personal interno ¿no? y eso es muy difícil por eso mismo vemos gente cura ¿no? que supuestamente debería estar muy desarrollado y se violan a los niños o le quitan la o tú ves veo evangélicos en la televisión si no tienes dinero y estás quebrado no importa consíguete y mándame entonces tú dices Dios mío y estos son los referentes espirituales entonces distinguir que lo religioso eso es muy diferente a lo espiritual ¿no? con la realidad y con uno mismo mucho más profunda eso es algo de eso te estaba hablando ¿no? también toda esa pus que hay también dentro del mundo espiritual ¿no? toda esa inmundicia ¿no? esta imagen de Cristo sacando a los mercaderes con el látigo ¿no? o sea es también algo necesario digamos limpiar todo este mundo espiritual el desarrollo psíquico de esta energía ¿no? que en última instancia ser como Jesús no seguir a Jesús tratar de devolverse un Buda un Jesús ser lo más amoroso lo más compasivo lo más sabio y trabajar dándose cuenta que uno es bien ignorante primero darse cuenta que el problema es uno y que el problema es grave por ende entonces hay que trabajar bastante porque te das cuenta de un buen diagnóstico te lleva a un buen tratamiento ¿no? darse cuenta que el problema es uno el ignorante el egoísta es uno y eso es lo que tiene que transformarse y si tú te transformas aunque seas un chiquitito estás cambiando al mundo repartir desde adentro ¿no? ese es el mensaje que creo Derofiano lo trópico transpersonal que para cambiar el mundo tiene que cambiar uno y ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu señora a tu vecino a tu alumno y a uno mismo fascinante siempre Javier escucharte muchas gracias ¿no? me sorprendió que tú habías sido también discípulo no sé si decir de Solontello ¿no? un gran curandero maestro 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 de mi madre también ¿no? sí y me sorprendió también enterarme que Groff había sido psicoanalista ¿no? freudiano yo no o sea él estuvo siete años haciéndose psicoanálisis antes de la primera sesión con el SD si tú te fijas su trabajo yo lo he estado más como humanista ¿no? por la cercanía con Maslow y la tercera fuerza pero es un enfoque psicoanalítico el enfoque grofiano ¿no? totalmente totalmente es psicología profunda ¿no? sí claro y ojalá que haya más puentes ¿no? que la gente yunguiana explore más lo transpersonal y lo transpersonal es más lo yunguiano yo creo que tampoco es coincidencia que tú vengas del mundo de la ayahuasca y que fundes un instituto como esto porque mientras uno más trabaja con uno en lo vertical más vas influyendo en los demás también sí bueno muchas gracias por este espacio los felicito por este este movimiento que han creado de los yunguianos vamos a entrarle a la formación está pendiente eso de grof sí pues vamos venga te estamos esperando ahí tiene que ir Milker también muchas gracias estamos esperando también muchas gracias Milker también van a estar haciendo alguna alguna actividad Javier próximamente virtual hay algo que lo que tenemos ahora recién iniciado este curso el camino del psiconauta al que la gente aún puede ingresar y es un curso de seis meses con grof son veinticuatro sesiones y es un curso espectacular lo pueden ver en respiracion holotropica.com ahí está holotropica es con h ahí lo posteamos si me lo mandas para colgar súper gracias buenísimo y mucho cariño a todos que sé que están en cuarentena mucha salud muchas bendiciones a todos y vamos a salir de esta va a ser difícil pero vamos a salir muchas gracias por tu tiempo Javier gracias a ti un gusto cuando quieran gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión gracias a ti gracias a ti gracias a ti